Múltas de 800 pesos les aplicarán a aquellos conductores que están sorprendidos manejando y utilizando el teléfono celular a la vez, anunció el director de la Policía Municipal Valentín David Franco Pineda. En el marco de la presentación de los agentes virtuales de Agenda Ciudadana, una organización integrada por líderes empresariales y de la construcción, Franco Pineda dijo que avala este tipo de campañas porque evitan pérdidas humanas, ya que los accidentes como consecuencia del uso de los teléfonos portátiles en momentos no adecuados han superado a los provocados bajo los influjos del alcohol. Los agentes viales cuya idea y costo corrió a cargo de los empresarios estarán en distintos puntos de la ciudad a la vista de los automovilistas y de los peatones. Con imágenes de Raúl González, información de Armando Calderón, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!